La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una evaluación sobre el estado actual de las personas con discapacidad en México. La finalidad es conocer sus estatus para proponer estrategias dirigidas al cuidado de los derechos humanos, por lo que en breve presentará un informe detallado de los resultados, indicó Gustavo Hernández Rivera, visitador adjunto de la Dirección General de Atención a la Discapacidad de la Comisión. Lo que se conoce son datos aportados por el Informe Mundial sobre Discapacidad, en 2011, realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, que indican que existen más de mil millones de personas con discapacidad, cifra que representa a cerca del 15% de la población mundial. En México existen 5.739.270 personas con alguna discapacidad, que equivale al 5.1% de la población total. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.